Voy a escribir una carta Con letras de claveles, jazmines y violetas Voy a escribir esa carta Con sangre de mis penas Y un beso en cabaleta En ella quiero plasmar Mi confesión de amor La que nunca escuchaste Y hacerte comprender Que como yo te amé Jamás podrán amarte Guárdala Con esa carta se termina mi existencia Vivir no quiero si me falta tu presencia Y la esperanza de algún día ser tu amor Qué mala Si lo profundo de mi amor no está a tu altura Mas cuando duera Deja ya en mi sepultura Dos rosas blancas Como un gesto de perdón Voy a escribir una carta Con letras de claveles, jazmines y violetas Voy a escribir esa carta Con sangre de mis penas Y un beso en cabaleta En ella quiero plasmar En ella quiero plasmar Mi confesión de amor La que nunca escuchaste Y hacerte comprender Que como yo te amé Jamás podrán amarte Guárdala Con esa carta se termina mi existencia Vivir no quiero si me falta tu presencia Y la esperanza de algún día ser tu amor Qué mala Si lo profundo de mi amor no está a tu altura Mas cuando duera Deja ya en mi sepultura Dos rosas blancas Como un gesto de perdón Deja ya en mi sepultura